Hoy es el día de la concientización de la enfermedad Duchenne a nivel mundial y realmente poder transmitirles a todos que tomemos conciencia de una enfermedad de estas características. Estamos hablando de una enfermedad que muchos la conocen como una enfermedad rara y realmente hoy no tiene cura, si tiene un tratamiento. Lo importante es el diagnóstico temprano en uno de los chicos de esta característica. Cada un nacido varón de 3.500 hoy tiene distrocio muscular de Duchenne. Siempre decimos que lo importante es observarlo, poderlos mirar. Esto empieza con una pérdida de fuerza en el andar, en un andar bamboleante de un lado para el otro. Y esos son los puntos que hay que tener en cuenta realmente importantes como mamá, como papá. Y hacerlos ver. Realmente hoy nos encontramos con Mateo con 13 años. Nosotros nos pudimos enterar de su enfermedad a los 8. Después de seguir un montón de tratamientos ortopédicos que no llegaban a cumplir el objetivo que nosotros buscábamos. Seguimos, insistimos, llegamos a especialistas, especialistas de columna, hasta llegar al punto neurológico que nos dio esta información y la enfermedad que Mateo tiene. La enfermedad, o cuando uno se entera de una enfermedad de esta característica, paraliza o frena. Y eso es un proceso que todos tenemos que vivir y pasar. Pero siempre mirándolo a él nos da la fuerza de seguir adelante. Nosotros hoy tratamos de poner un granito de arena, poder sumar, de llevar la información necesaria a todos lados para que se haga más conocida, para que todos juntos nos sumemos a lo que es esta nueva campaña. Yo te pido que puedas entrar, hashtag yo me sumo, hashtag Duchenne, y que juntos podamos llevar realmente a tomar conciencia. Es una de las enfermedades que si todos nos preocupamos, en algún momento se puede conseguir una cura. Y eso es lo más importante. Te agradezco a vos.